San Lorenzo se viene de defensa, estamos en la semifinal de Copa Argentina, señores, usted sabe, este es el momento en el cual un relator debe callarse. Bienvenidos a la Copa Argentina, así está el gallego, señores, tenemos semifinal, una noche extraordinaria, espectacular. No hay un relator que no esté de acuerdo conmigo, señores, el comienzo de los primeros 45 minutos ya juega la semifinal de Copa Argentina, defensa y justicia en San Lorenzo, no hay nada más lindo de un partido de fútbol, no hay nada más lindo que la Copa Argentina. Va saliendo defensa, detonando la pelota otra vez, estaba Alanés, juega para atrás, esta es Cardona, va Cardona, el uvita va por adentro, no la tira por ahora, abierto, aparece el jugador Santana, señores, el perrito, Barrios, por cada lado, se viene por aquí, Braida levantó el centro, Girotti, se anticipó bien, tuvo la primera San Lorenzo. La maniobra de San Lorenzo fue Barrios, abierta la pelota a la derecha, al centro, de Braida y Girotti, fue a buscar, no permaneció. A Rafa Pérez que la iba sacando, señores, Sánchez, va a la roca, le pico mal, pégale Solari, Solari. Pesó el palo, pesó el palo, le dio un besito al palo derecho, se enoja bastante, no tuvo defensa. De un mal control de Carlos Sánchez, acá, le permite a Solari, atacar de frente al arco. No se lo pensó dos veces, cruzado, poste y afuera, batalla sin asunto. La primera clarísima del partido fue Castellani, otra vez le queda a Maroni, juega cortito para Braida, que bala tiene el perrito, Barrios, otro, tremendo, otro, tremendo, el perrito, el perrito, Barrios. ¿Eso se hace ese gol? Lo dejo relatando a Toni. ¿A Toni? ¿A Toni? Bien, Barrios, bien abierto sobre la izquierda. Va a agarrar, arrancar para adentro, muy hermoso, hermoso, limpio. Mira para adentro, ve a ver si llega Girotti, si hay pase o centro. ¡Y Toni! Apunta a Toni a ver qué hace. Otra vez para Solari. Afuera, señores. Salga una vez más San Lorenzo. Qué bien salió de la mitad de la cancha, rápido, preciso y profundo. Toni abierto, adentro Solari, la segunda vez que le queda el arco de frente, cerca del área grande. La anterior fue palo y afuera. Braida, Barrios en el segundo palo, centro para Barrios. La bajó para Girotti. Travesaño, Girotti otra vez, no puede. Le queda la pelota a Giai, a ver si le da Giai. Le quedó a Barrios, media vuelta, no puede. No metieron para el perrito. Se salva ahora la defensa, no lo puede creer. El gallego no tuvo campaña por afuera. Este es Toni. Señores, con ustedes, sí, con ustedes, batalla. Qué lindo tiro que sacó. Porque todos esperaban el centro y le dio como venía. Hermoso, hermoso lo de batalla. También. Claro, porque la calza de aire y eso es lo que quiere hacer. Darle al arco al primer ángulo, muy atento, muy elástico. Seguro batalla la pone de córner. Se levanta la gente del halcón detrás del arco de Bater. Maroni. Gancha, pasó, va. Sigue Maroni, va. Pégale Maroni. Matías, ahí va, ¿no? Sí, bien, 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 bien. Sanlerso termina la mejor jugada elaborada del partido del ciclón. Con Maroni reciclando la acción. Se metió en el área, no estuvo del todo cómodo para cruzar el derechazo. Para López. López para Bogarín. Mirá cómo pasa Soto. Bien. Soto va. A ver qué hace Soto. ¡Bataza le quedó Sonares! ¡Gol! Soto de defensa. A los 33. A los 33 lo hizo Sonares. Defensa 1. ¡Saldo Nenzo 0! Jugaba mejor defensa y justicia. Acá la hace redondita Castellani. No la deja salir y la juega. Al piso, al pie, al espacio. La pelota circula. Soto se muestra por afuera. Llega. Le da de zurda, violento, cruzado. Batalla no tiene la mejor respuesta. Y por el otro lado aparece Solari para cerrar la acción. Soto que proyectó. Metió el zurdazo. Batalla da el rebote. No hay una rápida reacción. Por el otro lado, Debraida. Y lo anticipa Solari. Rafa Pérez quiere en el segundo palo. A ver. Viene Hernández también. Rafa buscaba. ¡Uuuh! ¿No? Hernández mira, ¿no? No fue gol, ¿no? No, no, no. No me quedan. No, no, mirá. Se toma Vareiro. Mirá cómo está Vareiro. Bueno. Salarés fue a esto, ¿no? Acá saca la ventaja. En el primer palo, el desvío. Y en el segundo, Vareiro no la mete. De casualidad, claro. También hay. Vareiro cabecea como puede. Enganchó para adentro. Tiene el segundo. ¡Toni! ¿Vos sabés que si se la tira adentro, lo viste? ¡Ah! O a Solari. ¡Sí! Estaba el segundo. Por eso lo dicen de todo. Ahí va Toñi a pelear y a ganarle a Rafa Pérez que cae. Se derrumba. Y después, por adentro, lo tenía a Huguita que le muestra acá, acá. Ahí abajo, le dice. Y también atacaba el espacio Solari. A Toñi le gustó el arco. El jugador Giae. Giae para Auke. Pica la pelota. Al Beto. Mirá vos, Vareiro no lo puede creer. Le picó. Para adelante, Albeto Bolonia. No pudo llegar Vareiro. Llegaba por aquí Sánchez. Y otra vez va San Lorenzo. Por ahora lo gana defensa. 1 a 0. La meta Hernández. Braille la quiere. Por adentro, Vareiro. Por adentro, Auke. Centro para Vareiro. La pelota le queda a Vareiro. No puede Vareiro. Recupera por aquí Toñi. No puede Toñi. Este Giai hay falta. Tiro libre para la defensa. San Lorenzo intenta el empate con su argumento. La pelota arriba. Acá le explotan el pecho. A Bolonia no la puede apretar con los brazos después del pique. Lo tiene Prato. Para Chicha va Cáceres. Lo liquida Nero Cáceres. Se tiró Cáceres. Se tiró Cáceres. Último minuto de juego. ¿Cómo te vas a tirar ahí, no? Batalla, Prato. Batalla lo empuja Prato. Es un despelote el final. Amarilla para Prato. Amarilla para Prato. 30 segundos finales. ¿Por qué no intentó definir Cáceres? ¿Por qué no intentó pegarle al arco? Lo va sacando Batalla en el río largo de Batalla. Santana que no podía. Busca Blandi. Le queda a Maratini. La baja con la cabeza. Va a dar el revoleo de Maratini. Lateral para San Lorenzo. Un griterío en el banco de defensa. Acá está tremendo, ¿no? Están todos al pie del campo de juego. Esperando para entrar. Perrito Barrio juega por afuera. Viene Braida. Tira el centro. No puede. Se pasa el perro. Le guisamó que quería. Otro rebote. Se viene Rafa. Rafa. Pérez le pega. Otro rebote. Sigue Pérez. No puede. Sigue Pérez. La tiene Soto. Señoras y señores. Final, final, final. Por primera vez en su historia. El halcón de Varela. Defensa y Justicia. Jugará la final. De la Copa Argentina. Lo jugó en el primer tiempo. Lo aguantó en el segundo. En la impotencia, en la bronca. Termina muriendo San Lorenzo y quedando en semifinales. En la impotencia de juego. En la bronca por algún fallo. Dóbalo no incidió.